Mi nombre es Virginia Martín, estoy matriculada en primera carrera de Ingeniería Agroambiental y la razón por la cual escogí la UPM, primero fue por el renombre porque he escuchado muy bien sobre muy buenas cosas sobre esta universidad y específicamente en el área de las ingenierías y como yo quería estudiar alguna ingeniería, me recomendaron venir a esta universidad además de que mi hermano ya lleva dos años estudiando aquí, pero él está en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Lo que más me ha sorprendido ha sido la calidad de los profesores, la verdad yo me esperaba otra cosa porque siempre que hablan de la universidad hablan de profesores que no les importan mucho los alumnos, que van siempre a su bola pero la calidad de profesores que me ha tocado tener ha sido muy buena, todos siempre se han preocupado por mí, por cómo me ha ido, todo porque entienda y porque mi rendimiento sea el mejor posible, también me ha sorprendido mucho los estudiantes los programas que hay porque hay programas por ejemplo de mentores donde te asignan a un alumno que es de cuarto año de carrera y te va guiando un poco en este primer año que al principio cuesta un poco adaptarse. También las asociaciones han sido muy abiertas para que siempre nos matriculemos en lo que nosotros queramos y en nuestras pasiones porque no solamente es estudiar sino también irse un poco a las actividades extracurriculares que uno quiere. ¡Gracias!